Ajá, y otra vez yo pa' Creo que ya es tiempo de volvernos a vernos, girl No sé si me entiendo bien, pero ando llorando, baby Dime que tú solo piensas en mí Quédate conmigo, que no quiero sufrir Dime que me amas, baby Dime que me extrañas, baby Dime que me amas, baby Dime que me extrañas, baby No, no, no No sé si es tiempo de volvernos a vernos, girl No sé si me entiendo bien, pero ando llorando, baby Dime que tú solo piensas en mí Quédate conmigo, que no quiero sufrir Dime que me amas, baby Dime que me extrañas, baby Dime que me amas, baby Dime que me extrañas, baby No, 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 no Ya no puedo pensar más en ti Me rompiste todo y me alejé de ti Porque en mujeres como no tú se confías Mira cómo cambié de melodía Esta será la última canción Donde escribe amores, donde deja el corazón Ahora mira cómo lo hago con otro perlante Me dedicaré a hacer música de cáncer Ya no puedo ser más de corazón Porque tú me hiciste una ilusión Me partiste todo el corazón Y eso creo para ti lo disfrutaste Creo que ya es tiempo de Volvernos a vernos, girl No sé si me entiendo bien Pero ando llorando, baby Dime que tú solo piensas en mí Quédate conmigo, que no quiero sufrir Dime que me amas, baby Dime que me extrañas, baby Dime que me amas, baby Dime que me extrañas, baby Creo que ya es tiempo de Volvernos a vernos, girl No sé si me entiendo bien Pero ando llorando, baby Y tú, baby Dejando al corazón cada canción que escriba o haga de freestyle Gracias 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 ¡Gracias!